hola buenas noches calcular el coseno del ángulo entre el vector a que es menos 4 y más 8 j menos 3 k y el vector b que es 2 y más j más k esto para el tema de vectores y la geometría del espacio tenemos una formulita para el producto punto de a y b tenemos que el producto punto de a y b es la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno del ángulo entre ellos que es lo que nos está pidiendo el problema obtener el coseno de ese ángulo podemos despejarlo el coseno de teta sería igual al producto punto de a y b dividido por la multiplicación de sus magnitudes calculamos el producto punto esto es producto punto punto de a con b sería menos 4 y más 8 j menos 3 k que multiplica a 2 y más j más k acá sería multiplicar menos 4 por 2 y menos 4 por 2 perdón sería menos 8 más 8 por 1 sería más 8 y menos 3 por 1 sería sería menos 3 8 menos 8 es 0 y el resultado que tenemos es menos 3 también las magnitudes tenemos la magnitud del vector a sería la raíz raíz de el cuadrado de menos 4 más el cuadrado de 8 más el cuadrado de menos 3 sería 16 más 64 más 9 y eso nos da raíz de 89 la magnitud del vector b sería sería el cuadrado de 2 más el cuadrado de 1 más el cuadrado de 1 y esto sería 4 más 2 6 y pues ya tendríamos todos los datos para sustituir en la fórmula el producto punto de a y b es menos 3 la magnitud de a es 89 y la magnitud de b es raíz de 6 raíz de 89 por raíz de 80 raíz de 89 por raíz de 6 nos daría raíz de 534 y ese es pues el valor del coseno del ángulo entre los vectores a y b pues esto es todo espero les sirva espero sus like sus comentarios y su suscripción saludos hasta pronto y bye bye acá voy a usar otro color nada más acá multiplicamos menos 4 por 2 8 por 1 y menos 3 por 1 ok saludos hasta pronto bye